¿Dios quiere la pandemia? Mi convicción es que no. Y sin embargo, Dios al permitir estos males, consecuencia a fin de cuentas del pecado original y de todos nuestros pecados, porque por el pecado entró la muerte en el mundo, Dios al permitir estos males no lo hace simplemente así, sino que saca grandes bienes. ¿Y por qué reflexiono sobre esto el día de hoy? Porque aquí, en esta lectura, en la primera lectura, vemos cómo Esteban fue martirizado. Y a raíz de eso se desata una persecución contra los cristianos. ¿Dios quería que muriera Esteban? No lo creo. ¿Dios quería que persiguiera a los cristianos? No lo creo. Y sin embargo, gracias a eso, estas personas que se dispersan a lo largo de Israel comienzan a esparcir también el Evangelio. Dice cómo esos que se fueron comenzaron a predicar ese Evangelio. Y es que Dios no permite los males simplemente porque sí, sino que al permitirlos se duele con nosotros y saca bienes de esos males. Yo siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, si tú construyes una casa y tiene dos pisos y tu hijo pequeño se cae de esa escalera, ¿tú construiste la casa para que se cayera tu hijo? No. Sin embargo, tu hijo, al haber esas leyes naturales, él, al tropezar, se cae por esa escalera. Y entonces, ¿tú qué haces? Corres, lo abrazas, lo revisas, lo besas, le das un regalo, lo acaricias. Todos esos bienes no hubieran sucedido sin ese mal de la caída de tu hijo, que tú no querías. Que tú, entre comillas, permitiste al construir una escalera, pero tú no lo querías. Lo mismo pasa con Dios. Dios, estoy seguro, no quiere estos grandes males, pero a través de estos se vuelca a nosotros, nos abraza, nos cuida, nos apapacha y saca bienes enormes, siempre y cuando nos dejemos encontrar por él. Porque aquí dice Jesús también, todo aquel que el Padre me da viene hacia mí y el que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Y sin embargo, también este mismo Evangelio dice antes cómo la oscuridad no recibió a la luz. Los hombres no quisieron escuchar a Jesús. Muchas veces podemos no querer escucharlo y por lo tanto, no recibir esos regalos y esas gracias. Esta pandemia nos tiene que sacudir de todas esas malas voluntades que tenemos dentro de nosotros, de todas esas escamas como le pasa a Saulo para no ver, de todos esos tapones de oídos hacia la gracia de Dios. Nos tiene que sacudir y comenzar a escuchar a Jesús que nos está buscando y que quiere lo mejor para nosotros. Descubramos esos bienes que Dios quiere ya hoy y que va a seguir queriendo después cuando termine esta pandemia porque quiere sacar grandes bienes de todo esto. Pero cada uno de nosotros tiene que dejarse encontrar por Cristo. Permitámosle a Cristo llenar nuestros corazones de su gracia, de su consuelo y de su luz. Así sea.